Durante el Puente Festivo de Reyes y la temporada vacacional, la Policía de Córdoba ha brindado seguridad y acompañamiento a turistas, propios y visitantes en los atractivos turísticos del departamento. La protección de la Policía Nacional se ha desplegado en más de mil unidades para garantizar un turismo seguro en vías y sitios concurridos, como la zona costera, balnearios, centros comerciales y playas. Este esfuerzo es parte de la iniciativa Turismo Seguro, que tiene como objetivo proteger a los turistas y promover la seguridad en los diferentes destinos del departamento. Durante la temporada vacacional se han desplegado unidades especializadas de la Policía Nacional en los principales corredores, incluyendo aquellos atractivos históricos, culturales y naturales. La Policía también ha establecido puntos de contacto en los principales destinos turísticos, donde los visitantes pueden obtener información y asistencia durante sus viajes. Además, se ha desplegado una unidad móvil para brindar protección y apoyo a los turistas que visitan zonas alejadas o menos concurridas. Gracias por ver el video.